Noticias Colombia 2022. Atención. En San Andrés los habitantes están indignados por un video donde se ve cuando un hombre tira a un perro muerto a dos tiburones en el mar. En el video podemos ver cómo el hombre sin reparo alguno tira al animal a los tiburones y los que lo acompañan se ríen del hecho. El hombre ya fue capturado. Grupos de animalistas calificaron este acto como cruel e inhumano. Según los expertos esto provoca que los tiburones estén mucho más cerca de las playas y así los turistas quedan expuestos a ataques de tiburones. Bueno la verdad a mí me surgen muchas preguntas que me gustaría que me ayudaran a aclarar en los comentarios. Primero, ¿cómo moriría este perrito? ¿Por qué tenía las cuatro patas amarradas? ¿Será que es que este tipo ya lo tenía de costumbre y estaba matando animalitos para ir a alimentar a los tiburones? ¿Qué peligro cebando a esos animales ahí cerca de las playas? El tiburón después de que esté cebado ya no se va a ir a buscar alimento en alta mar. Se va a quedar ahí cerca. ¿Y quiénes son los que están en las playas? Pues las personas. La verdad las autoridades deben de tomar cartas en el asunto urgente. Porque esto es muy delicado. Muchas gracias por seguirnos y quedamos en contacto.